No sería fácil superarte, uh la la, no sé cuánto durará, yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar y yo me la disfruto, uh la la, no sé cuánto durará Yo sé que nadie como tú lo hará, ya se luce si la veo bailar Puede ser pasajero, vive en el extranjero En el hogar con mi copia, le dedico esta canción Tú quieres mambo pelina, como mambo pelina, eso es mambo pelina Excuse me, ella apretó, se hizo nuevo en la boobie Ese equipaje aguanta más que un boomie, se va a quemar en el break de la uni Escucha dos catorcillos en la uni, no sé qué va a pasarme Pusen en la cama, no quiero jugar con mis manos Tengo que ver que está vindo, tú buceta de fin Tengo en la cama, no quiero jugar con mis manos Tengo en la cama, no quiero jugar con mis manos Te amo, Valcán Te amo, Iker Apaixonado Apaixona não porque aqui é só tubara Enquanto tú tá apaixonada, nois empurrando o montan Apaixonada não porque aqui é só tubara Enquanto tú tá apaixonada, nois empurrando o montan Apunta paixona não Guau, guau, no te asustes si escuchas el pom, 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 pom. Quitándote la ropa bellaco, te agarré por cuello y te cambio, apretándote la rica del cuatro. Dame duro, dame duro, dame duro pa' ti dame más duro. Yo tengo una punta cuarenta, cuidao con lo que intentan, y si la baby se viste de gata, el alcohol la pone perra, vayan pa'l teteo, con la baby puerta por bellaco. Yo quiero uno como vos, mejor que ser en dos, fuma, fuma pa' que el actor, yo soy tu romántica, tu bandolera, tengo la técnica pa' comérmela entera. Mechi, mechi, fuck you, fuck you. Mechi, mechi, fuck you, fuck you. Mechi, 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 mechi. Si toco en tu chabal y la borra se te revienta, atienta. A tu perro lo vuelvo mi gato. Mmm, te gusta como toco. Mmm, te gusta como toco. Cada noche mami va a partida, te pongo la mano en el guía. Esposas y tu policías, sin lucharte tengo rendido. Pero no me matan como mecan, es que si toma tiempo del que tengo. Ya todo me aburre y que nada me entretengo. Robando la netting for y tus individuos. No viven su vida y yo los entiendo. Miren de los bleachers, ni es de metiche. Quiere que me capriche pa' que me la chiche, chiche. Hace tiempo le apague el switcher. Aunque sea biche, le prefiere a biche que berrinche. Bebe, 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 bebe si te dime hago. Un coptey, bebe si te de chumli. Un bobetón, a tu compa Willis Mee. Mántate la nave, tú no eres ni for the speed. Esto es mi carta, te arrepiéndome de aquí. Se va quitándote la ropa del llaco. Talla ropa del cojo y te cambio. Apretándote la nega del 4. Tu cara es duro, tu cara es duro, tu cara es duro. Tu cara es duro, papi dame más duro. No, 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 no. So, what's the result of the love we're making? I'm panicking. You said wouldn't stay here if you paid me. But sexually. You've always come around, round, round, round. I'll make you wear that crown when you're down I wonder if you're down, really down To be here like you say I'm down I love you, 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 I love you Andi tu go play, bebecita de chumli Un bufetón, a tu compa, where is me? Móntate en la nave, tú me denis for speed Eto my car, te está rotando en el equipo